No había temor de Dios, que la misma palabra de Dios dice, que el mismo Dios dijo, estoy arrepentido de haber hecho al hombre, lo voy a raer, lo voy a quitar, lo voy a estirpar de la tierra, entonces te voy a preservar a ti, Noé. Bueno, usó a Noé, ¿y qué fue lo que hizo Noé? Hizo un arca y vino el diluvio y destruyó a todos. Muchos no entienden el porqué del diluvio, ¿sabían ustedes que muchos nada más saben la historia del diluvio, pero no saben el porqué del diluvio? Para los que no lo saben, el diluvio fue por causa del pecado. Y dice la Biblia que por causa del pecado que era tanto, los días cuando Cristo viniese, iban a ser iguales, pecado. Tanto pecado que el mismo Dios le da, vómito, se hastió el Señor. Hermano, Dios está a punto, Cristo está a punto de venir. La Biblia, Dios hizo una promesa, ya no destruir al mundo con agua, pero ahora ¿con qué va a ser la destrucción que viene? Y estamos muy pronto, mi hermano, muy pronto a que esto pase. Vienen procesos, vienen otros procesos que se darán escatológicamente hablando lo que la Biblia habla acerca del nuevo orden mundial. Para los que han oído en internet, la Biblia habla de un nuevo orden mundial. La Biblia habla de que se usará una sola moneda que regirá el mundo. La Biblia habla de un chip que será implantado en la mano derecha o en la frente, que ese chip ya está por allí, que solamente ese chip se usa en la mano derecha y en la frente. Como la Biblia lo decía, 2015, entrar al 2016, esa tecnología solamente funciona aquí o aquí. La Biblia lo dice, te lo puedo mostrar. Entonces, vienen acontecimientos que se van a estar ejecutando según la voluntad de Dios, pero con todos estos acontecimientos también la Biblia dice que Cristo vendrá por su novia. ¿Quién es la novia de Cristo? La iglesia. Nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Todos aquellos que un día le dijeron, Cristo, te recibo en mi corazón. Reconozco que por la causa de que tú fuiste, que por causa de que tú moriste en la cruz del Calvario y resucitaste, ahora yo sé que yo soy perdonado. Me arrepiento de mi pecado, limpia de mi maldad. Quiero ser una nueva criatura. Entonces, podemos entrar más en temas escatológicos de las cosas que vendrán, pero antes de todo esto, Cristo vendrá y nos levantará. Así es que mi hermano, dice la Biblia, velar y orar. Velar y orar. Velar, ¿qué es? La palabra velar. ¿Qué hace un velador? Cuida de que nadie le robe. ¿Qué hace un velador? Siempre está ahí en la oscuridad, pero siempre está presto para que ladrón, los animales, etcétera, etcétera, no irrumpan en el lugar que está cuidando. Es un velador. La Biblia dice, velar, pero también no solamente estés ahí cuidando, velando, sino también mantente orando. Esto indica, hermano, mantente en las cosas de Dios y mantente en la intimidad y comunión con el Señor, porque vuestro adversario, el diablo, o sea, Satanás, anda como un león rugiente en este 2016, esperándote ya para que tus planes sean frustrados, para que tus planes sean quebrantados y no hagas la voluntad de Dios. Por eso dice, velar y orar, para que no caigáis en tentación. Hermanos, vamos a ser tentados. Si se te hizo difícil en 2015 con las tentaciones, si te propusieron, si vinieron, en mi caso yo he puesto el ejemplo, vinieron dos mujeres a ofrecerse hacia mí, y lo digo pues con mucho respeto y con cuidado. Hermanos, tenemos que tener cuidado, porque si pudimos resistir una o dos batallas de esa índole, quizá este año pueden venir no dos, sino cuatro, seis u ocho. Por eso velar y orar. Esto indica, esto indica que si nosotros no estamos bien parados, la corriente nos va a llevar. Y si hablamos de corriente, la palabra del Señor habla de una palabra acerca de corriente, que nosotros no nos dejemos llevar por la corriente de este mundo. Dice la Biblia, ey, no te dejes llevar por la corriente de este mundo. Y cuando habla de mundo, significa sistema. Y cuando habla de sistema, significa costumbres. Y cuáles son las costumbres de este mundo. Tus amistades te van a decir, vente, vamos a divertirnos y pasemos un feliz año nuevo. Para ellos, ¿qué dijimos que era felicidad? Felicidad para ellos es beber, meterse con mujeres, cigarrillos, drogas, parrandear. ¿Eso es felicidad? La pregunta es, en interrogante, ¿eso es felicidad? ¿Eso es pasar un rato bueno, entre comillas? Porque después de una buena borrachera o una buena drogada, ¿qué es lo que pasa al siguiente día? O sea, ¿a eso le llama felicidad el mundo? ¿A eso le llama alegría o pasarla bien? Hemos tergiversado lo que es la Navidad y lo que es el poder recibir un buen año nuevo. El año nuevo no será bueno si tú no cambias tus actitudes, mi hermano. El año nuevo jamás será lo que te decían tus amigos si tú sigues con tu mismo comportamiento. Año nuevo será si tú decides tener un comportamiento nuevo, pensamientos nuevos, actitudes nuevas. ¿Y dónde están esas cosas nuevas? En la palabra. Porque no son pensamientos humanos. O este año me voy a matar trabajando, eso es algo nuevo para mí, porque quiero ahorrar dinero, comprarme el carro que yo deseo, la casa, tener todo lo que yo quiero. ¿Eso será bueno? No, es que esos son pensamientos humanos. ¿Quieres que las cosas te vayan bien? Hazlo de la manera bíblica. Y de una manera bíblica, las cosas te saldrán bien. Así es que mi hermano, por concluir o para concluir, el tema ¿cuál es? Cumple lo que prometes. Déjate de estar cumpliendo o dejémosnos de estar cumpliendo. Alá y se va. Hoy me prometo bajar unas libras. Hermanos, si quieres no te enfoques en tus libras, que es bueno, es bueno cuidar tu cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Pero trata de hacer resoluciones espirituales, de meterte en la palabra, de ser un hombre de oración, de que si eras un esposo o una esposa, no muy bueno, mejora tu vida, tu estilo de vida. En hijos, niños, niñas, ser mejores, como estudiantes, como hijos, cada día ir mejorando. Esto va a hacer que la sociedad cambie. ¿Qué dijo Pedro? Cuídense de esta mala o perversa generación. No esperes nada bueno del mundo. El mundo no te puede dar el gozo que Dios te puede dar en tu corazón. Amén. Vamos a tener una palabra de oración. Vamos a concluir este video. Le voy a pedir a mi hermano Gilberto que se ponga listo y luego estaremos teniendo un momentito de oración. Amén. Bendito Dios, muchas gracias te damos, Señor. Recibe la gloria y la honra, mi Señor, por tu palabra. Te damos las gracias porque tú nos hablas a través de ella y quizás se ha escuchado un tema medio fatalista para muchos o aquel que lo escuchará. Porque siempre creemos, Señor, que la alegría o que el gozo, mejor dicho, es exógena. Pero una buena felicidad y una buena prosperidad no va a venir de una manera exógena, sino endógena en el pie del interior. Por eso es mejor sanar el corazón, calibrarlo a tu palabra, mejorar nuestro estilo de vida. Para que tú, mi Señor amado, puedas darnos las bendiciones y las victorias que nosotros deseamos obtener en ti, Señor. Gracias, Señor. Ayúdenos a ser personas que cumplamos lo que prometemos, ya que tu palabra dice que tú sí, seas sí, y que tú no, seas no. Esto indica, sea responsable en todas aquellas palabras que salen de nuestra boca y que podamos, Señor, ejecutar según lo que nosotros prometemos. Bendícenos en el nombre de Jesús. Gracias. Amén y Amén. Bendiciones.